Este viernes a las 11 de la mañana los esperamos en el Jardín de las Esculpas para vivir al aire una experiencia importante con la participación de Miguel Renaon, Leon Ignacio Luis Ponce y un servidor Rodolfo Calderón Vivar recordando diferentes momentos de la historia de la radio en México y en el mundo. Los invitamos a estar en el Jardín de las Esculturas este viernes 20 de mayo a las 11 de la mañana aquí en Jalapa al aire en Tiempos de la Radio con Miguel Renaon, Leon Ignacio Luis Ponce y Rodolfo Calderón Vivar. Una feliz Navidad, una feliz Navidad.